La motivación más grande es ayudar a solucionar problemas. Inicialmente nació como un producto para uso en las zonas rurales donde no hay electricidad ni nada de eso. Ya estábamos vendiendo productos importados de mesas de operaciones y también unas mesas para parto, pero que solamente hacían el parto horizontal. Y cuando llegó un momento, digamos, del desarrollo de esto, apareció el concurso de FinCIP y eso solucionó nuestros problemas. Nosotros hemos creado un producto en donde la paciente llega a ese producto, hace su dilatación, hace el parto, hace la recuperación y se va a su casa con el bebé en brazo. Este es un beneficio que también tiene la clínica porque utiliza menos personal. Porque utiliza menos espacio. Todo le beneficia. Yo recomendaría a los empresarios que están en este proceso de innovar o no innovar, es perderle el miedo al proyecto. Una de las cosas recomendables es ir a Innovate, presentar bien un proyecto para que sea interesante y que lo acepten, y echarle adelante. En el camino uno aprende un montón. Hay que tener buenos colaboradores, uno solo no hace nada.